Los miembros con la experta en chismes. Ahí va la primera pregunta para ver quién es el más chismoso de estos caballeros. ¿Y qué sería? No, pues se la llevó creo hasta Contreras. Y Marcos Ornelas nos cuenta de los besos difíciles en la ficción. El primer beso fue con Osvaldo Gavides. En mi caso, pues la barba, ¿no? Estás aquí y dices, ay, ay, ay. Podemos hacer una escena ahorita aquí. Policable.